La mayor que tuvo que huir, todos, todos tienen muchos problemas, la familia es ultra católica, la hermana pequeña es lesbiana, lo tiene que ocultar, son muchas, eso lo sé porque yo soy amiga de la hermana pequeña. ¿Pero la hermana que intentó besar a Nicolás? No, son tres hermanas, la hermana mayor, la hermana mediana y la hermana pequeña. ¿Y la hermana de él que lo intentó besar? Es la hermana mediana. ¿La mediana? Ah, mira. La que tiene mi misma edad. No terminó el secundario, no estudia y me odia un montón y siempre lo está diciendo. ¿Y se ponen la ropa de él para dormir? Y para salir también. ¿Pero cómo haces para enterarte de algo así? ¿Cómo hago para enterarte? Porque me lo ha contado a las hermanas. Las hermanas me lo han contado preocupadas. ¿Y cómo llegas a una situación? Perdón por la pregunta. ¿Cómo llegas a una situación donde te cuentan todo un montón de cosas que a vos te parecen una locura y seguís envuelta? Claro, porque son cosas de la familia de él, no eran con él. Eso es lo que yo siempre intenté hacer. Separar... ¿Vos creías que era diferente... Claro, separar... ¿El del resto de su familia? Claro, claro. Eso es lo que yo siempre quise ver. ¿Y pero hubiera vivido solo, de forma independiente o algo? Claro, espere. Eso es lo que... Claro. No, es que cuando él vino a mi casa, él no tenía el dinero que tiene ahora. Ahora él tiene muchísimo dinero. Pero cuando él venía, yo con mi dinero de estudiante, le tenía que cargar la sube... ¿Pero tiene dinero y se te llevó hasta lo que tenías para comer? ¿Por qué es un miserable? Porque es un miserable. Porque lo compró él. Ah, bueno. ¿Entiendes? Ah, ok. Entonces, las nueces valen 400 pesos el kilo. ¡Guau! ¡Gracias!